Música Muy buenas chavales, soy Makoy Y estamos yendo a por los traficantes Vamos a por los traficantes Si, vamos a por los traficantes Le vamos a dar por el culo Si señor, como Dios manda Vamos a darles por el culo Mira, mira, mira como piloto un Makoy Makoy pilotando Vamos a por los trafics Trafics Bueno, pues resulta que tenemos que ir a por unos traficantes Y por lo que se ve pues vamos a Reventarles el culo Mira, 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 mira Este, este, este Entonces tenemos que ir a por el Y reventarlo Ay, mierda, ya he cagado No sabía eso, tío, no sabía Que no había que disparar, por Dios No, la he cagado Bueno, chavales, he cagado la misión Pero bueno, no pasa nada Porque Oh, la hemos cagado La hemos cagado Así que nada Aquí corto el vídeo Espero que no os haya gustado Suscribiros a mi canal Un saludo, chavales Cuidaros Chao, chao Chau 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 Gracias.